...para esto, talar naranjas, chupar tu pecho Lavo ropa, tiento ropa, plancho ropa y no tengo cuerpo Hay un huerto con almendros y naranjos para dormirme la siesta En la orilla de tus tetas, con vistas a tu mar de intimidad Me deslizo sonriendo por tu espalda, quiero comerte la cara De tus manos, manan agua de limón Me veo solo, haciendo la compra Si me veo en el espejo, no sé si pasa el tecleta tiempo Te escribo en prosa, pienso en tus botas Con las flores de tus labios, el verano no me duele tanto Hay un huerto con almendros y naranjos para dormirme la siesta En la orilla de tus tetas, con vistas a tu mar de intimidad Me deslizo sonriendo por tu espalda, quiero mojarte la cara De tus manos, manan agua de limón En la orilla de tus tetas, con vistas a tu mar de intimidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!